Cientos de venezolanos marcharon hoy apoyando la destitución de los magistrados del Supremo, quienes la semana pasada profirieron un fallo en el que despojaban a la Asamblea Nacional de sus funciones. El plan de los manifestantes era llegar hasta la sede del Parlamento, pero la Guardia Nacional Bolivariana impidió que se acercaran al edificio de dicho ente, acordonando la zona y rociando gas pimienta a algunos de los participantes de la marcha. Entre los afectados por esta represalia de la Fuerza Pública estuvieron el dos veces candidato presidencial Enrique Capriles, la líder opositora María Corina Machado y Lilian Tintori, esposa del preso dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, quien aseguró además que los agentes dispararon contra la multitud. Aunque las autoridades no han dejado pasar a los opositores hacia el centro de la ciudad, donde se encuentra el Palacio Federal Legislativo, estos se han desplegado en varias direcciones y aseguran que buscarán todas las vías para llegar a su destino. El diputado Miguel Pizarro aseguró que al intentar mediar con la Fuerza Pública, la respuesta fue hostil y agresiva, pues los agentes tienen órdenes superiores de no permitir el desarrollo de la protesta y pidió resistencia a los simpatizantes de la misma. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró además que el Ejecutivo buscaba impedir que los parlamentarios llegasen a la sede del Legislativo para participar en la sesión de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!